Juan Pablo Mata Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, gracias a ti Bueno, vamos a darle entrada a la columna Que semanalmente veníamos bien Lamentablemente descarriló El doctor Mata dijo el... Bueno, pero hoy me remedié El sábado y el viernes pasado Me he tenido que hacer cargo de que hoy... Una vez más Ahí está, viste Hoy traigo al jefe Al jefe total Ahí, el que sabe Así que... ¿Lo he remediado o no, Cristian? Bueno, y si sabe, ¿para qué viniste? Acompañar Acompañar, claro Vamos, claro Si el que verdaderamente sabe Es así Bueno, estamos en la columna Que tiene Juan Pablo Acompañado ahora por su padre Siempre tocamos temas de... Bueno, temas previsionales Que es en lo que está especializado el estudio Y temas laborales Los dos temas nos especializamos en el estudio Me quedaron algunas preguntas de la semana pasada Para tener en cuenta esto ¿El empleador puede sancionar a un trabajador? Bueno La verdad que es la pregunta que todo trabajador se hace Si el empleador me puede sancionar Si tiene facultades disciplinarias Dice la ley de contrato de trabajo Sí, efectivamente las tiene Ajá El tema es cómo sanciona Y ese es el control que hay que hacer Y si la sanción es proporcionada Porque tenés diferentes grados de sanción Desde un apercibimiento O un llamado de atención Que puede ser incluso asentado por escrito Para que quede en el legajo del trabajador Pasando por una suspensión En temas un poco más graves Hasta un despido con causa Y ahí ese es el punto por ahí Que hoy estaría bueno hablar un poco Porque el despido con causa Hay que tener bien conocimiento Tanto del empleador Pero sobre todo del trabajador ¿Qué hago yo cuando me despide alguien con causa? Entonces, bueno Creo que es una temática interesante abordar Porque despidos con causa En el estudio van muchísimos Y en general Cuando va un trabajador Con un despido con causa La duda es ¿Me despidió bien o no me despidió bien? ¿Eso lo puedo cuestionar o no lo puedo cuestionar? Así que, bueno Le voy a pasar un poco Por ahí la aposta a mi padre Antonio Antonio Villamil Como lo conocen Los abogados litigantes Que ya lleva como 40 años Y que explique un poco Que Digamos Que se necesita Para que sea válido Un despido con causa Así que, bueno Siempre Te tiran el paso en profundidad los padres ¿Viste? Como siempre Pero como siempre Tengo que poner la cara A ver Doctor Marta No, yo creo que todo parte Del marco que debe tener Tanto las sanciones Como el despido Que es la razonabilidad Y la proporcionalidad Tanto de una sanción disciplinaria Como de una causal de despido Por supuesto que el despido es lo más grave Y necesita una causa mucho más injuriante Que es un de agravio Un ejemplo Un robo, digamos Y a encontrar Y a encontrar en sí Pero Que en definitiva Más que el hecho en sí Como robo Es una pérdida de confianza Exactamente Que es Por eso El marco del derecho laboral Parte De un concepto De la buena fe Tanto del empleador Como del empleado ¿Han aumentado los juicios laborales En San Juan A partir, digamos Del cambio del gobierno nacional Y tratando de... No se ha notado Un cambio Lo que se ha notado Es un avance En lo que es la mediación Previa laboral Que es Lo que permite Llegar a una solución Antes de una instancia judicial ¿Cuáles son las sanciones Que se pueden llevar adelante Eventualmente? Bueno Las sanciones disciplinarias Son Tener Como explicamos recién La más leve Es un llamado a atención Por ejemplo Vamos a ejemplo Una persona de maestranza Que tiene Que limpiar Una sala de reunión Tenés una reunión A las 8 de la mañana Y llegás Y está Usada Como el día anterior Porque se olvidó de limpiarla Bueno Tal vez un llamado a atención Mirá No has limpiado La sala de reunión Bueno Es una sanción proporcionada Después tenés Las suspensiones Que es Yo puedo suspender Que no vengas a trabajar Porque Bueno Hiciste alguna Digamos Vamos a decir Macana Pero algo que no es correcto En la relación de trabajo Por ejemplo Por ejemplo Tenés a cargo Una sucursal De venta de ropa Y Y se quedó dormido O te olvidás Y no abrís Puedes suspender Me río Porque Así que Bueno Estoy riendo No te podés quedar dormido Porque si no Se me aparece Homero Simpson Durmiendo Controlando La central nuclear ¿Te acordás? Más o menos Exactamente Aunque no crea Pasa Lo que creo Que Lo que dice Juan Pablo Es Las sanciones Más leves Es un simple Llamado de atención Y una sanción Disciplinaria La más grave Es hasta 30 días De suspensión En un año Calendario Hasta 30 días Si me excedo a eso Me lo prohíbe la ley Y debo aplicar Otro tipo de sanción Que es el despido Entonces Ese marco El despido Y ahí es Exacto Y ahí viene La sanción grave Un despido con causa Por ejemplo Una persona Que es chofer Sí Viene Y choca Y choca a propósito ¿No? O sea Que tiene alguna intención Estoy hablando De ejemplos Muy Muy Digamos Que quiero que sean claros En la hora de despido Con causa Entonces Y está probado Que chocó Intencionalmente Porque Que se fue enojado Con el empleador Y Quiso desquitarse Y rompió el auto Con el que se hacen Las tareas De la empresa Y bueno Puede llegar a haber lugar A un despido con causa Con causa Con causa O un robo Como decís vos Pero bueno Por ahí el robo Hay que tener antes Una sentencia Que diga que ha robado Pero entonces Por ahí viene el despido Por pérdida de confianza Que vos ves Que faltan cosas Que hace cosas indebidas A ver Para que el oyente Y los televidentes No entiendan ¿Qué es un despido Con causa? Esto de lo que estamos Hablando precisamente Es que existe El despido Sin causa Que nos permite La ley De contrato de trabajo En ese caso El empleador Toma una decisión Y paga Las indemnizaciones Que Como corresponde Fija la ley Las indemnizaciones Cambian cuando es Un despido Con causa A las sin causa El despido Sin causa Lleva una indemnización Segura El despido Con causa Y probada la causa No conlleva Ninguna indemnización Porque había una causa Pero el despido Con causa Que judicialmente No se comprueba El hecho Tiene los mismos Efectos De un despido Incausado Porque termina Siendo ¿Y qué indemnizaciones Por ejemplo Corresponde pagar Cuando Ninguna ¿No? Claro Habíamos Con causa No hay indemnización Sino simplemente Una liquidación ¿Qué es un despido? Un despido Es la extinción Del contrato de trabajo Hasta acá llegas Te despido No hay más contrato de trabajo ¿Qué tengo que cobrar? Cuando es un despido Con causa Te tienen que pagar Los días Hasta el día Que has trabajado Tenés que Cobras El aguinaldo Proporcional O sea Te despiden En el mes de agosto Tenés que cobrar El proporcional De julio y agosto Porque ya pagas Ya te pagaron Teóricamente El primer semestre Y las vacaciones Proporcionales Eso es lo único Que se paga En un despido Con causa En un despido Sin causa Están las indemnizaciones De la ley De contrato de trabajo Por despido Incausado Que es La antigüedad O el equivalente De antigüedad Que es un mes De sueldo Por año De servicio O fracción mayor De tres meses O sea Si estás transitando Un año Tiene que haber Más de tres meses Para que Se pague Un año Más de antigüedad Por ejemplo Alguien que Tiene dos años De antigüedad Dos años Y cinco meses De antigüedad Cobra tres sueldos De antigüedad En cambio Dos años Y un mes De antigüedad Cobra dos sueldos De antigüedad O la indemnización Por antigüedad El preaviso Que es El deber De preavisar Es un mes De sueldo Si tenés Menos de cinco años De antigüedad O dos meses De sueldo Si tenés Más de cinco años De antigüedad Y la integración Del mes De despido Que es Integrar el mes O completar El mes Que vos estabas Trabajando Que te lo paguen Completo Básicamente Eso ¿Cómo se comunica? ¿Cuál es la herramienta Legal para comunicar Un despido Con causa Y tiene que ser Un modo fehaciente Tanto Las comunicaciones Que envía el empleador Como las comunicaciones Que envía el empleado Tiene que ser un telegrama Digamos Lo que normalmente Comencemos Como un telegrama Antes se decía Telegrama Colacionado Hoy es telegrama laboral Que es sin cargo Para el empleado Y carta de documento Para el empleador Que es paga También puede ser ¿También puede ser la carta de documento ahora? Y debe estar como 16.000 Alrededor de los 16.000 pesos La verdad que no se viene Por ahí Por ahí está Pero Y también se puede usar Medio fehaciente Es cualquier medio fehaciente También se puede usar Y muchas veces Los empleadores usan Las cartas notariales Que son las cartas Que hacen los escribanes Los escribanes Exacto Eso también es un medio Que asegura Porque acá hay un tema Que es la La eficacia Del medio de comunicación Yo asumo el riesgo Del medio Que utilizo Claro Si mando una carta Una carta de documento Con un domicilio De reunión No sirve Si va un escribano Hay lugares Donde cuesta A veces Identificar el inmueble El escribano Hay que trabajar Sobre la verdad O no Y las pruebas De esa causa De despido Y es como La frase bíblica Cuando crucificaron A Jesús Lo escrito Escrito está O sea No podés modificar Nada de lo que vos has puesto En la causal de despido Escrita Que le has notificado Al trabajador No se puede ni ampliar Ni cambiar Por eso es muy importante No solamente El empleador Cuando va a despedir Consultar con su abogado Porque Tiene que ser Redactado En forma correcta Porque uno lo redacta Sin Digamos Sin la terminología Y teniendo Las consideraciones Que se necesita Para hacer el despido Causado Y bueno Es muy probable Que sea inválido Por ese principio De la invariabilidad De la causal de despido Y también es muy importante Que el trabajador Apenas Alguno Que tenga El infortunio Que lo despidan Con causa Que consulte Inmediatamente A un abogado A su abogado De confianza Porque se puede Cuestionar Porque Generalmente Las causales de despido Nada La jurisprudencia Es muy Es muy reticente A ver Digamos O trata De tener El indubio Famoso Principio Indubio Prooperado O en caso de duda A favor del trabajador Entonces Siempre es bueno Si me despiden Con causa Consultar a un abogado Para cuestionarla Y después Eventualmente En un proceso judicial Considerar Que no fue Una causal suficiente Y ahí Vienen las indemnizaciones Que recién hablábamos En la antigüedad El preaviso Integración De un mes de despido Como si fuera Un despido sin causa En el caso De Aerolínea Argentina El secretario General de APLA Viró Que ya lo Echaron Digamos Del consejo De administración De Aerolínea En representación De los pilotos De haber estado No sé cómo se conforma El director De Aerolínea ¿No? Y después Ahora se habla De que lo van a echar De la empresa ¿Cómo? A ver ¿Qué tiene? ¿Se lo puede echar así? ¿Directamente Siendo delegado gremial? No Hay que hacer Un procedimiento Desafuero Decritarle La tutela Sindical Para poder Aplicarle La sanción Lo prevé La ley De asociaciones Sindicales La causal Riña O el maltrato Con sus compañeros De trabajo En el lugar De trabajo Gente que comparte Una guardia Y que no guarda Eso es lo que se puede Cuestionar Por supuesto Porque no solo La buena fe Insisto No es para El empleador Sino también Para el empleado Claro Un buen empleado Y un buen empleador Habla la ley En general Las causales De despido Por ahí Los empleadores Pasa Esto pasa mucho Nos pasa mucho En el estudio Despiden con causa Porque Y Por algún Algún Problema Que subjetivamente El empleador Dice esto Es muy grave Pero van al estudio Por ejemplo Faltó dos días Al trabajo Y lo despiden Con causa Y no es No es Suficiente Digamos Es desproporcionado No es que no sea Es desproporcionado Un despido con causa Entonces uno Lo puede cuestionar No, mire Empleador Tuve este problema No pude asistir Al trabajo A ver Alguien que por ejemplo Viajó a Chile Se queda por Nevada Tres días Y no puede presentarse El trabajo Y el empleador Dice No, vino a trabajar Lo despido con causa Y bueno, no, mire Yo no pude Por una cuestión ajena A lo que yo Entonces Vos tenés que ir Y tenés que Esta telegrama O carta de documento Que te llega Lo tenés que contestar Y decir Mire, yo rechazo Yo El despido con causa Yo en realidad No pude presentarme Por X motivo Y en razón De los términos Me doy por despedido En forma indirecta Y cuestione El despido Que usted ha hecho Entonces Ahí nos abre la puerta Para poder después Reclamar judicialmente Las indemnizaciones Que en el despido Con causa No se pagan Entonces Siempre es importante Que le Tener en claro El trabajador Que se puede cuestionar Cuando En un tiempo Razonable Si yo vengo A los dos meses Hay alguna jurisprudencia Que nosotros tenemos De acá de San Juan Con Antonio En donde dice Mire, después de dos meses Si me cuestionan La causal de despido Ya no es Temporáneo Usted lo aceptó Tácitamente O sea, no me puede Venir a cuestionar Por eso es importante Siempre la inmediatez Me llega A la semana Ya a contestarlo O a los días Tiene que ser Una respuesta Temporánea Y en el caso Del empleado Es lo mismo Si yo voy a sancionar Al empleado Con un despido Con causa De algún problema Que pasó hace Tres meses atrás No, ya tampoco Es temporáneo Que pasa también Vienen No, mirá Que yo ahora He descubierto Que hace tres meses El trabajador Me rompió La placa madre De la computadora Del estudio Y lo he visto ahora Porque vino el técnico Y me dijo eso Lo voy a despedir Con causa Y bueno Pero ya pasó No sé eso Claro Entonces Tiene que ser El despido La sanción Tiene que ser Temporánea Tiene que ser También proporcionada Recordándole A la gente A la gente Al televidente Que el derecho Es una mezcla De leyes Y de tiempo Para ejecutarla Esas leyes El tiempo Es lo más Pero también La inmediate No significa No razonabilidad Claro Y a veces Hay que tomarse Aunque sean Veinticuatro horas Porque hay Un principio Del derecho Que dice Que el tiempo Se venga De las cosas Que se hacen Sin su consentimiento Claro Hay que madurarla Consultarla Como se dice Vulgarmente Consultarlo Con la almohada Claro Para no meter Para no meter La pata No meter la pata En criollo Muy bien Antonio Sí Decime No, no Por eso siempre Bueno Para eso trabajamos Consulten al abogado Porque son temas Muy Muy Mira Yo conozco No Es que hablando De los tiempos Hablando de los tiempos Justamente El procedimiento Tiene un tiempo Para que vos presentes Un tiempo Para la contraparte Para que te conteste Un tiempo Para que el juez Todo es tiempo En los códigos Todo está basado En los tiempos Exacto Para hacer O para no hacer Digamos Así Pero yo conozco Uno que iba A hacer una Presentación Ahí en un jugado Laboral Y se olvidó Que ese día Tenía que hacerlo Paso Paso Hay que aplicar Una sanción La próxima En otro Vamos a hablar Del móvil O del acoso Laboral Acoso laboral Ahí está ¿Aumentaron Las denuncias De acoso laboral? ¿En San Juan o no? ¿Se ha puesto de moda? Sí Es como todo Lo que pasa Pero yo creo A ver Definamos El acoso laboral Es un tema Más largo Porque si lo definimos Como simplemente Porque hoy Cuando decimos Acoso Lo vinculamos Con lo sexualmente Y no es Exclusivamente Acoso O móvil Desde ese punto de vista Es mucho más amplio Pero es un tema A tener en cuenta Es una cuestión El acoso Es una cuestión Del trato Que puede recibir El empleador El empleado De su empleado O sea El destrato Ahí va el acoso Y está de moda Hoy está de moda Pero también Son casos Muy difíciles Porque hay que probarlo Entonces Uno No es denunciar Por acoso Me dijo Una mala palabra No, bueno Tenés que tener Por ejemplo Si tenés Whatsapp Y te manda Palabras injuriantes Todo el tiempo Si tenés testigo Que te maltrata Bueno Ahí sí Hay acoso Yo hago una pregunta Cuando a veces El empleado Trata mal Al empleador Si Es una falta De respeto O es un acoso Cuando se repiten Conductas ¿Qué dice la doctrina Con respecto a eso? Es un tema Normalmente Lo enfocan Desde el lado Del empleador Si Pero también Se dan Malas conductas Del empleado Por eso El marco De la buena fe Es el que Tutela Todo esto Y bueno Es un tema Y el derecho laboral Este Uno dice No es muy simple Y todo lo demás No, no es tan simple No, no es tan simple Porque podés llegar A tener razonabilidad Pero podés llegar También a ser muy injusto Exactamente Bueno Ahí donde Los años Ponen Un Esto que estábamos hablando Muy bien El tiempo hace Hace justicia Así es Es mejor tomarse Un tiempo Antes de De iniciar alguna acción Muy bien El estudio está En calle Sarmiento Sarmiento Pasando Avenida Córdoba A mano derecha A mano derecha Sarmiento 515 Sur ¿Y el teléfono es? Es 155 65 25 75 Y bueno Muy bien Los que necesiten A disposición Hoy hemos traído Al Al mentor El doctor Antonio Villamil Mata Si señor Este En el próximo En el próximo bloque Voy a contar Cosas de la vida oculta Del doctor Juan Pablo Bueno Me salvé Yo creo Yo tengo La reserva Del tema Profesional De la doble vida Del doctor Juan Pablo Mata Muy bien Muchas gracias